te habla farándula tv show hola cómo están mi gente hermosa hoy vengo a traerle un regalo de los vídeo no porque se han filtrado en las redes la las cantante y las influencia vamos con la primera cantante dominicana de música urbana llamada como gail en la molleta se le han filtrado unos vídeo no por donde ella aparece tocándose su parte íntima di en la molleta está muy rica es una negra sabrosa no puedo poner foto explícita por porque luego bloquean el vídeo pero te dejaré un link donde lo podrá ver la segunda cantante es la criminal la más sexy y atrevida de la música urbana dominicana esa es tokicha ya todo ustedes saben quién es porque no es primera vez que se le filtran vídeo no por tokicha junto a la venezolana michi marín hacen un junte de vídeo no por donde tokicha aparece tocándola por toda parte del cuerpo bien sexy ya ustedes saben mi gente suscríbete deja tu like y comentario el link está debajo en la descripción para que lo puedan ver en telegram fue un placer